En el hospital Pablo VI de la localidad Bosa permanece bajo cuidados médicos, un menor que según las autoridades habría sido abandonado por su mamá en inmediaciones al humedal Tibánica en esta localidad del sur de la ciudad. La comunidad le informa al cuadrante del sector que en el humedal de Tibánica se encuentra una señora con un coche en ese sector. En el lugar de esta zona apartada las autoridades encontraron al menor dentro de su coche. Cuando llega al cuadrante al lugar, pues encuentra el coche con un menor de aproximadamente ocho meses con estado de hipotermia. La señora ya se había ido del lugar, inmediatamente los uniformados proceden a llevarlo al hospital más cercano ahí en Bosa. En ese momento el menor estaba siendo atendido ahí por las autoridades médicas del lugar. En ese punto de la jurisdicción del humedal de Tibánica en la localidad de Bosa, las autoridades encontraron al menor de ocho meses de nacido al interior de un coche en la noche del domingo. Inmediatamente fue trasladado por los uniformados hasta el hospital de Pablo VI. Hasta el momento hay varias versiones, hipótesis que se está manejando ya con la policía de infancia y adolescencia. Una vez que la señora pues al parecer salió hacia un sector cercano, lo que estamos investigando, porque lo dejó abandonado. De acuerdo con las leyes de los menores, las autoridades tomarán bajo custodia al pequeño de ocho meses de nacido por el aparente abandono del que habría sido víctima. Va a quedar a disposición del bienestar familiar para restablecer sus derechos. Una de las versiones que maneja la policía es que la mujer habría estado bajo los efectos del alcohol y que al parecer estaría abri en el momento en que habría dejado abandonado el coche con el niño. Hay una versión de la misma comunidad que al parecer mamá estaba con un estado de embriaguez, por eso les informo, estamos en unas investigaciones preliminares. Concernado llegó en la noche del domingo el padre del menor al hospital de Bosa, quien aseguró no explicarse cómo el pequeño estaba en este centro asistencial, si debía estar bajo la tutela de su mamá. Me enteré, fue por mis familiares, que parte de ellos que me avisaron, yo estaba en mi casa cuando me dieron que no, que me viniera, que el niño estaba acá en el hospital, pero yo hasta esta mañana a mi hijo yo lo dejé a cuidados de la madre, esta es la hora que ella no aparece, no sé nada de ella.